de la mañana con 30 minutos y la temperatura se mantiene entre 22 y 23 grados centígrados en cuanto a calidad del aire se refiere el panorama es regular en el área metropolitana en su mayor parte variado les adelanto por ejemplo García en particular reporta 101 puntos y meca es calidad de mala aunque la tendencia es de que cambie regular más tarde y el panorama se presta para que en general esta calidad domine durante el lunes y el martes el panorama hoy es propicio para ambiente caluroso rápidamente la temperatura se ha recuperado después del paso de ese frente durante el viernes y el sábado y hoy el ambiente es bochornoso regresamos a las condiciones previas a la llegada de ese sistema frontal durante el viernes típico del mes de octubre poco a poco los frentes irán ganando terreno durante este mes pero una situación relevante la probabilidad de lluvia en algunos días de esta semana es lo más destacable en condiciones mucho más favorables para que en sectores de Coahuila diferentes sectores de Coahuila Nuevo León y Tamaulipas se den estas condiciones para el miércoles y jueves por lo pronto lo más relevante en el satélite es precisamente la presencia de este extenso sistema de alta presión tan domo de altas presiones que domina sobre el golfo de méxico y que se extiende hacia la región noreste y que favorece condiciones de escasa nubosidad y sobre todo altas temperaturas en la periferia de este sistema de alta presión se desplaza una perturbación tropical que ha estado generando intensas lluvias en el sur de Baja California y que se extiende hacia Sinaloa hacia el sur de Sonora y también hacia Chihuahua es lo más relevante en cuanto a condiciones atmosféricas y la actividad de lluvia fuerte persiste les adelanto al menos para este lunes y en parte del martes en Baja California en Sinaloa extendiéndose a hacia Chihuahua y la humedad asociada a este sistema estará desplazándose hacia Texas interactuando con aire húmedo del Golfo de México favorece para que la llegada de frente frío se den estas condiciones favorables vemos condiciones propicias para lluvia fuerte en Coahuila también en Texas y eventualmente estas condiciones estarán trasladándose el miércoles y jueves hacia las regiones lo más relevante la temperatura hoy alcanza hasta 33 grados centígrados agradable durante el amanecer pero no deja estar bochornoso durante la tarde o caluruso soleado en su mayor parte y en la noche algunas nubes tan solo y la historia se repite para el día de mañana la temperatura en 20 grados y la máxima en 34 centígrados parcialmente soleado durante el martes aprovecha estas condiciones este frente es débil simplemente refresca parcialmente para el miércoles y el jueves y trae consigo un incremento en la nubosidad durante esos dos días 19 y 26 la temperatura para el miércoles con cielo mayormente nublado y la probabilidad de lluvia o chubasco acompañada de tormenta eléctrica vigente durante parte de la tarde o noche así para el jueves donde la temperatura alcanza 17 grados y en la tarde 25 29 para el viernes y el sábado llegando al menos hasta los 31 grados es lo que estimamos en Monterrey mientras tanto nuevo león las temperaturas alcanzando entre 32 y 34 grados celsius ambiente bochornoso en anáhuac en sabinas hidalgo también en china cadereita monte morelos en linares se dan estas condiciones igual también para la mayor parte de tamaulipas entre 32 y 34 grados centígrados ambiente bochornoso dominando durante este el lunes y la historia se repite para coahuila durante este día el cielo medio nublado hacia el norte hacia el sur soleado en el caso de saltillo la temperatura llegando al menos hasta los 28 grados celsius es lo que estimamos faltan solamente 13 días para el cambio de horario que es el próximo domingo 27 de octubre siempre el último domingo de octubre y destacando que la luna llena le da un toque muy especial a estas noches aproveche lo entró ayer domingo a las 16 horas con 7 minutos y se observa todavía en todo su esplendor durante este el lunes y más con esas temperaturas agradables especialmente durante la noche este es el pronóstico del tiempo más adelante más detalles con pamela longoria buenos días y ¡Gracias!